¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para comprender cómo se van acomodando las piezas rumbo a la transición de gobierno. Cambio de gobierno en el Ejecutivo Federal, tendremos nueva presidenta, también habrá cambio completo en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en ocho entidades de la Federación y en la Ciudad de México. Usted se preguntará, ¿y qué ha pasado con el caso particular de Jalisco, que hasta este momento es la única entidad donde se han exacerbado las confrontaciones entre la gente de Movimiento Ciudadano y la coalición que encabeza Morena? Bueno, pues por la grave pérdida de la cadena de custodia de los paquetes electorales, por la manipulación de las boletas y del conteo de los sufragios, de lo cual presume tener pruebas suficientes para exigir que la elección por la gubernatura de Jalisco sea objeto de un nuevo recuento e incluso hasta llegar al punto de la nulidad, el pasado sábado 8 de junio de 2024, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que impugnarán los comicios en los que, de acuerdo con el conteo oficial realizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de esa entidad, habría ganado el empresario Jesús Pablo Lemus Navarro en una contienda muy cerrada con la morenista Claudia Delgadillo González. Existe un precedente jurídico de una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 31 de octubre del 2018, en la cual anulan las elecciones realizadas para la alcaldía de Monterrey el domingo 1 de julio del 2018. ¿Por qué? Por una razón muy parecida a la que ahora alega el partido Morena, por considerar que hubo una serie de inconsistencias a lo largo de la cadena de custodia de los paquetes electorales y que eso contravino el principio de certeza en el proceso electoral. Es decir, hay un precedente jurídico que nos remite a esa idea de que la ruptura de esa cadena de custodia de los paquetes electorales puede ser considerada una falta grave por el Tribunal Electoral en el momento en que tenga que analizar la queja que va a presentar el partido Morena y sus aliados. La noche del viernes 7 de junio de 2024, el viernes pasado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco informó que había concluido el conteo de las actas de la elección para gobernador y que había ganado el candidato de Movimiento Ciudadano, Jesús Pablo Lemus Navarro, con el 43.17% de los votos. Esto representó la suma de 1.626.941 sufragios en su favor. En la segunda posición ubicó el Instituto Electoral a Claudia Delgadillo González, la banderada de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y de los partidos estatales Futuro y Hagamos. Ella habría obtenido en Jalisco el 38.21%, equivalente a 1.440.161 votos. Mientras que Laura Lorena Aro Ramírez, la aspirante de la coalición PRI-PAN-PRD, quedaría en tercer lugar con un 16.18% que representó 609.957 sufragios. Estas son las cuentas oficiales que ofreció el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, con las que, por supuesto, Movimiento Ciudadano quedó muy conforme, pero la coalición opositora se dijo insatisfecha porque consideró que el proceso estuvo marcado por las ilegalidades y por las ineficiencias del Instituto Electoral de Jalisco. Hubo en el conteo oficial también 84.609 votos nulos para un 2.24% y 6.775 sufragios en favor de candidatos no registrados para un porcentaje casi insignificante de 0.17%. En total, según las cuentas del Instituto Electoral de Jalisco, se recibieron en las urnas de esta entidad 3.768.443 votos. Y lo vemos, Luis, en la diapositiva número 4. Es la tabla oficial que publica el Instituto Electoral del Estado de Jalisco. no es muy legible en la distancia. Abajo se ven las cantidades, el 100% de los votos contabilizados, 3.768.443. Se alcanza a distinguir el 1.626.941 votos que le atribuyen a Pablo Lemus y el 1.440.161 que habría obtenido la candidata de Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo. Bueno, al día siguiente, el sábado 8 de junio del 2024, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, reiteró lo siguiente. Tenemos pruebas suficientes de la pérdida de la cadena de custodia de por lo menos el 35% de los votos en Jalisco. Vamos a preparar una impugnación. Vamos a presentar también las denuncias correspondientes por la responsabilidad que ha tenido el Instituto Electoral de Jalisco en haber vuelto un cochinero esta elección. Eso es lo que dijo el dirigente nacional de Morena. Y también la coordinación de campaña de Claudia Delgadillo, la candidata morenista, emitió un comunicado en el que advertía paquetes electorales sin boletas, amedrentamiento a candidatas y candidatos por parte de las policías municipales, boletas transportadas en bolsas de basura, el PREP sistemáticamente detenido para favorecer a Movimiento Ciudadano, así como un cúmulo de trampas y delitos electorales debidamente documentados en el proceso, sostiene la impugnación que formulará la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, que usted sabe que encabeza el partido Morena. Bueno, pues el domingo 9 de junio del 2024, el Consejo Nacional de Morena respaldó la impugnación de la dirigencia nacional de su partido debido a las irregularidades observadas y documentadas en el proceso electoral de Jalisco, bajo la premisa de que debe respetarse la voluntad popular en todo momento. Y mire usted, para recapitular sobre los hechos, en la diapositiva número 8, vemos el resultado del conteo rápido dado a conocer en los primeros minutos del lunes, del lunes 3 de junio. En este caso, uno de los argumentos de Morena para impugnar este conteo rápido, para no darlo y no aceptarlo como bueno, es que si usted se observa, en el punto 1 dice, de las 500 casillas que integran la muestra, es decir, se tomó, se definió una muestra de 500 casillas en Jalisco para con base en el resultado y en las actas de esas 500 casillas que se presumía serían representativas de todo el Estado, con base en los resultados de esas 500 casillas, se iba a realizar el conteo rápido. El punto 1 dice, de las 500 casillas que integran la muestra, se recibió información de 347 casillas, las cuales representan el 69.4% de la muestra total. Este es un punto en donde Morena impugna incluso este conteo rápido, porque dice, quienes hicieron el conteo rápido, bajo la tutela del Instituto Electoral de Jalisco, escogieron preferentemente actas donde salía beneficiado el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, en detrimento de la candidata de Morena, Claudia Delgadillo. Y en la diapositiva número 9, vemos la segunda parte de esta acta del conteo rápido, donde observamos que a Pablo Lemus Navarro le daban un rango inferior de potencial votación del 42.5 y un rango mayor de 45.1. Y al mismo tiempo, a Claudia Delgadillo González, de la coalición morenista, le atribuían 36.4 en el límite inferior y un 39.4 en el límite superior. Pero si usted observa, nunca fue muy amplia la distancia entre uno y otro. Y otros datos que hay que recapitular sobre ellos porque son importantes. Vemos, por ejemplo, la diapositiva número 10. Si usted observa y dice que el programa de resultados electorales preliminares se cerró a las 22 horas con 40 minutos del lunes 3 de junio, dice en la parte superior izquierda actas capturadas, así dice, actas capturadas, 86.34%. Sin embargo, otro de los argumentos de Morena es que este fue uno de los PREPS que se atrasaron más porque finalmente se capturó el 86.34% de las actas, pero solamente se contabilizaron hasta el momento del corte el 63.56%. Y ahí ve usted los porcentajes y los resultados. 41.89% para Lemus y 38.09% para Claudia Delgadillo, es decir, tres puntitos de diferencia apenas. Luego, en la diapositiva número 11, vemos otros detalles enigmáticos. Ahí vemos con claridad, por ejemplo, que dice que las actas contabilizadas son solamente el 63.56%. Pero ponga usted la vista en la parte inferior izquierda y va a notar un dato que parece descabellado, sin sentido, porque dice lo siguiente, lista nominal de casillas aprobadas, en esos términos se está hablando de una lista nominal de casillas aprobadas y el número que allá aparece son 7.080.643, que evidentemente tendrían que ser personas que podrían votar en las casillas que fueron autorizadas en Jalisco. Y esto es muy enigmático porque habla entonces de una lista nominal en Jalisco de 7.080.643 ciudadanos cuando oficialmente el mismo Instituto Electoral de Jalisco dio a conocer el viernes 5 de abril y lo publicó Mural en una nota de Francisco de Andargumedo había reconocido que la lista nominal era de 6.695.025 ciudadanos. La pregunta es por qué de repente en las actas computadas del PREP o contabilizadas del PREP en el mismo espacio donde se informa de repente un día después de la elección el Instituto Electoral de Jalisco dice es que hay 7 millones de personas que podrían votar cuando oficialmente la lista nominal del INE del Instituto Nacional que es la autoridad que elabora la lista nominal hablaba de 6.6 millones de personas. Este tipo de equivocaciones de equívocos de inconsistencias en la información que ha estado proporcionando el Instituto Electoral de Jalisco son parte de lo que podríamos llamar una enigmática presencia de la autoridad electoral que despierta suspicacias. Pues bien el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Tribunal Electoral será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Cuando hablamos de jurisdiccional hablamos de una autoridad que puede interpretar la ley y establecer criterios con respecto a la aplicación de las leyes. Por eso el artículo 99 de la Constitución dice que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia en materia electoral y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Y fíjese usted lo que enseguida advierte. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable es decir contra una resolución de la Sala Superior del Tribunal no hay ningún argumento ni defensa que se pueda exigir porque sus decisiones son inatacables en los términos de la Constitución y agrega que las impugnaciones de acuerdo con la ley esta Sala Superior del Tribunal puede y está facultada para resolver las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones es decir el Instituto Electoral de Jalisco es una autoridad electoral administrativa y aún las resoluciones que el Instituto Electoral de Jalisco presuma que son definitivas como por ejemplo entregar una constancia de candidato ganador o de candidato o de gobernador electo aún esas actas de resoluciones presumiblemente definitivas del Instituto Electoral de Jalisco pueden ser de alguna manera revertidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral que es la autoridad jurisdiccional que interpreta la ley y puede decirle al Instituto Electoral ¿sabes qué? pues va para atrás porque la resolución que tú tomaste de acuerdo con todo lo que he observado y lo que he analizado en razón de la queja que presentaron pues me dice que no actuaste con justicia eso puede suceder el Instituto digo la Sala Superior del Tribunal tiene incluso la facultad de anular un proceso electoral como es el caso de la elección de gobernador en Jalisco bueno agrega también el mismo artículo 99 constitucional que la Sala Superior podrá de oficio es decir por su propia iniciativa o a petición de parte o a petición de alguna de las salas regionales a traer los juicios que conozcan estas salas por ejemplo el asunto de Jalisco en el ámbito federal después de presentar la queja ante el Tribunal Electoral del Estado que seguramente le va a dar palo a Morena porque el Tribunal Electoral está muy determinado por la voluntad del gobierno de Jalisco y del gobernador Enrique Alfaro entonces Morena tendrá que irse a la sala a la sala regional Guadalajara que es la que corresponde a la primera circunscripción donde está incorporado el Estado de Jalisco pero puede pedir Morena que por la relevancia del asunto el caso y su queja sea traída por la sala superior que tiene facultades para atraer el caso de Jalisco y resolverlo en la sala superior por su parte la ley general de medios de impugnación en materia electoral precisa en su artículo 8 que los medios de impugnación previstos en esta ley deben presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente aquel en el que se tenga conocimiento de las resoluciones es decir desde el momento en que el Instituto Electoral de Jalisco le entrega la constancia de mayoría a Pablo y dice este es el gobernador electo en ese momento empiezan a correr los cuatro días para que Morena y sus aliados presenten su impugnación en contra de esa resolución administrativa del Instituto Electoral de Jalisco esa resolución administrativa esa definición administrativa ese mandato administrativo del Instituto Electoral del Estado de Jalisco puede ser revocado y revertido por la sala superior del Tribunal Electoral y en la diapositiva 14 vemos un caso muy parecido en esta información que es una información oficial del Tribunal Electoral dice que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección de Ayuntamiento de Monterrey en Nuevo León en una resolución del 31 de octubre del 2018 pero lo que llama la atención aquí es que en esta resolución de la sala superior del Tribunal Electoral se advierte que se determinó que hubo una serie de inconsistencias a lo largo de la cadena de custodia de los paquetes electorales que contravinieron el principio de certeza y en la parte medular de esta sentencia del Tribunal dice lo siguiente la sala superior señaló que las irregularidades detectadas las irregularidades detectadas son esencialmente la ausencia de contabilización de 28 paquetes electorales que presentan una diferencia porcentual superior a la diferencia entre el primero y el segundo lugar la nulidad de la elección por violación a principios constitucionales como el principio de certeza por ejemplo la falta de 69 paquetes electorales al momento del cierre de las bodegas las irregularidades en el traslado resguardo y custodia de los paquetes electorales las irregularidades durante la sesión de cómputo la pérdida de paquetes electorales y el subsecuente recuento a partir de los encartes o lonas electorales todos estos elementos que le acabo de describir son los que tomó en cuenta la sala superior en el mes de octubre el 31 de octubre del 2018 para anular la elección de presidente municipal en monterrey nuevo león y muchos de los argumentos que expuso la sala tienen coincidencia con los argumentos que expone morena cuando dice que va a impugnar la elección de gobernador en jalisco y mire usted las impugnaciones a los resultados de la elección del gobernador llegarán inevitablemente a la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación que de acuerdo con el artículo 39 de la ley general de los medios de impugnación en materia electoral es competente para resolver el juicio electoral cuando se impugnen actos o resoluciones de los órganos centrales del instituto nacional electoral o relativos a las elecciones de gubernaturas y de jefatura de gobierno de la ciudad de méxico la sala superior puede asumir la competencia para resolver cualquier asunto a petición de parte de oficio o cuando exista riesgo de irreparabilidad de los actos impugnados y que más bueno nada más quiero compartir con ustedes un dato que me parece muy importante por ejemplo cuando dice el artículo permítame usted el artículo 39 de la ley general de los medios de impugnación en materia electoral dice que la sala superior es competente para resolver el juicio electoral cuando se impugnen actos o resoluciones de los órganos centrales del instituto y a petición de parte o por oficio pero fíjese usted lo que dice enseguida las elecciones federales o locales serán nulas por violaciones graves dolosas y determinantes en los casos previstos en la base sexta del artículo 41 de la constitución de la república esto dice el artículo 70 de la ley general de medios de impugnación que explica lo siguiente dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material se presumiría que las violaciones son determinantes se presumiría que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5% cuando la diferencia sea menor al 5% cabe la posibilidad de que esa elección se pueda anular de acuerdo con lo que establece el artículo 39 de la ley general de los medios de impugnación en materia electoral que regula el artículo 41 constitucional es decir está abierta la posibilidad de que lo que plantea Morena se pueda convertir en realidad porque existen las condiciones jurídicas para que eso sea analizado en estos términos mire usted entre el 43.17% que le atribuyen a Pablo Lemus como ganador y el 38.21% que le atribuyen a Claudia Delgadillo de Morena en segundo lugar hay solamente solamente una diferencia muy pequeña de 4.96% es decir se cumple el supuesto del artículo 39 de la ley general de medios de impugnación de que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor a 5% porque la diferencia oficial es de 4.96% y entonces podrían aplicar las causales que ya compartimos y comentamos con ustedes y hasta ahí nos quedamos sobre el asunto de Jalisco hay muchas cosas más pero por lo pronto ahí nos quedamos en puntos y comas y mañana por aquí nos encontraremos de nuevo muchas gracias Chau